María Luisa Díaz, de 62 años, fue atacada por presuntos pandilleros en el pasaje 3 de los condominios Jardines de Cuscatancingo. La víctima falleció tras varios impactos de bala a pocos metros de su vivienda. Familiares se mostraron consternados ante el crimen. Esta es la segunda mujer que es asesinada en las últimas horas en ese municipio. Paradójicamente, la PNC sostiene que los hechos violentos van a la baja. ¿Por qué cree que atacaron? No sé, yo no le puedo decir absolutamente nada. ¿Y ella vivía sola? Sí, ella solita vivía. ¿No le ha dicho si tenía problemas? No, no tenía nada. No sé nada, yo no sé absolutamente nada. En esta zona sí, esta es la tercera calle de Oriente, sí es bien asediada. Roscas no se dan, casi solo homicidios se dan. No colaboran con ellos y por eso llegan al final. Quítale la vida. Porque Cuscat se ha llegado en este año bien, está bien calmado. No hay muchos homicidios como otros años. Pero mientras las autoridades policiales se retiraban de Cuscatancingo, otro crimen se reportaba. Esta vez en la calle antigua Huizúcar, donde dentro de una bolsa se encontró el cadáver de otra mujer. En ambos casos, todavía no se tiene una hipótesis de cuáles fueron las motivaciones para acabar con la vida de esas personas. Lo cierto es que pese a las cifras que destacan las autoridades de una baja en los homicidios, este tipo de hechos registró un aumento en las últimas horas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.